...el inmenso territorio del Tahuantinsuyo. El Capacñán llegó a tener una extensión de más de 30.000 kilómetros. Encontrándose importantes vestigios suyos en los actuales territorios de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Para atravesar la accidentada geografía de los Andes, se elaboraron puentes colgantes de fibras vegetales. Esta compleja tecnología se ha transmitido a lo largo de los siglos. El Queshuachaca es el único de estos puentes que se renueva anualmente hasta el día de hoy. Queshuachaca, ingeniería y tradición andina. El puente Queshuachaca se ubica en la provincia de Canas, en Cusco. A 3.700 metros sobre el nivel del mar, atravesando el río Apurímac. El puente Queshuachaca, ingeniería y tradición andina. El puente Queshuachaca, ingeniería y tradición andina. Hoy en día, el puente no se usa como vía continua de tránsito. Sin embargo, cada año, durante la segunda semana de junio, cerca de mil personas de las comunidades de Huinchiri, Chaupibanda, Chocaigua y Coyanaquehue se reúnen para renovarlo. El proceso empieza días antes, cuando los pobladores salen en busca de la joya, una resistente fibra con la que harán las sogas para el puente. Primeramente, para trabajar con la coquita, siempre era para no cansar, para trabajar bien duro. Si no, la coca nos da sueño, nos da flojera, pichando la coquita, con todo trabajamos. Para este tipo de puentes, más presta garantía este material, que es joya o chiníua. La diferencia que hay entre paja y joya, este material es más duro. No se puede romper, es como alambre, nomás se dobla. Bueno, acá en nuestra comunidad, eso más o menos crece en partes nomás. La colla se recolecta y se lleva a las casas, donde se dejará secar bajo el sol durante todo un día. Al día siguiente, es golpeada con una piedra para ablandarla. Y luego es remojada. Con ello, la colla está lista para empezar a elaborar las hoguillas o queshoas. En este proceso, participa toda la familia, incluso los niños, que aprenden a hacer las queshoas, dando continuidad a esta tradición. A mí me enseñó mi papá, mi mamá, a hacer queshoas, preparar. Desde los ocho, nueve años ya sé preparar la queshoas. No siempre salen los calles acá, a veces revientan las manos. Es que cuando torce bien así, revientan, salen ampollitas. Es así que en cada comunidad, los pobladores preparan las queshoas usando la misma técnica de entrelazado que data de hace cientos de años. Cada comunero debe traer cuarenta frazadas de queshoa al puente para renovar. Esa es la tarea. Esa es costumbre desde nuestros ancestros. Acordamos en una asamblea, entonces ya, en una asamblea de 10 milímetros de ese grueso hay que hacerme un poco grueso para que aguante. Es que si se trae un poco delgado, no recibe. Los 500 no reciben, sino el gobernador de Kewe. Y de nuevo tiene que traer otras hoguillas. Pero ya saben ya. Con las queshoas preparadas, queda todo listo para la renovación del puente. Proceso que toma cuatro días y que incluye una serie de rituales de ofrenda a la madre tierra y a las montañas tutelares o apus. Así como la celebración de la faena comunal. Primeramente nosotros acá en la comunidad pedimos permiso de los apus. Sin eso no estamos autorizados para trabajar. Y acá en la comunidad solo tenemos un sacerdote andino, que es el señor Cayetano Canawiri. El único está autorizado. Antes de empezar, el maestro Cayetano dispone la mesa ritual. Donde ofrece a la Pachamama y a los apus una serie de productos. Dentro de la religiosidad andina, la tierra y las montañas son ancestralmente consideradas como divinidades primordiales. Por ello se les entregan ofrendas y se les solicita permiso antes de iniciar cualquier labor de importancia. Yo también les quiero. No me gusta. No me gusta. Me gusta. No me gusta. No me gusta. No me gusta. A un costado del puente, se enciende una fogata donde se queman los productos durante todo el día. Es así como la Pachamama y los Apus reciben las ofrendas. A lo largo de la mañana, cada comunero lleva al puente una larga quechua. Las autoridades de cada comunidad reciben las ogillas y registran la entrega. Luego, las quechua son extendidas en el camino para ser torcidas y entrelazadas. Así se hacen los pasamanos y los duros, como les llaman a las sogas más gruesas, que sirven como armazón principal del puente. ¡Vamos! 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 Al final del día, las grandes sogas son llevadas a cada extremo del puente y dejadas ahí hasta el día siguiente. Al amanecer se dispone nuevamente la mesa de ofrendas y se sacrifica un animal. ¡Vamos! 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 Luego de recibir autorización de la Pachamama y de los Apus, se inicia la labor del día. Un comunero atraviesa el viejo puente llevando una larga quechua que servirá para llevar los insumos de una orilla a otra. ¡Vamos! 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 Así se traslada los duros que son amarrados en las bases incas de piedra existentes en cada orilla. ¡Vamos! 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 Con los duros amarrados se deja caer el puente viejo. ¡Baja! Todo este proceso es dirigido por dos Chacarúwak, especialistas en el tejido de puentes de Coya. Los saberes de los Chacarúwak se han transmitido de generación en generación durante cientos de años. Entonces este, acá lo cruzamos. Primero, es que patatas, tornillos muy bien, es que patatas muy bien, manan cotinampas. Después, aunque Huataco, manan cotinampas. Una caja, cuatro, en total es doce, doce nudes, bien pisado y amarón, para que no regresa lo mismo. La fuerza tiene que igualar con esto. Las mujeres no participan en el acto de tirar las cuerdas, en torcer en el mismo puente. Las mujeres no participan en el acto de tirar las cuerdas, en torcer en el mismo puente. Mientras todo esto sucede, hombres y mujeres de la comunidad de Chocaiwa se reúnen en la zona alta para confeccionar con ramas, hojas y quechuas una especie de tapete que cubrirá el piso del puente. Ellos también entregan unas ramas largas, llamadas callapos, que son utilizadas para mantener estable el puente. Al final del día, el tapete se deja al pie del puente. Con los duros y pasamanos colocados, don Victoriano, el maestro Chacarúac, empieza el tejido del puente desde un extremo. Don Victoriano aprendió la técnica de su padre. Don Eleuterio, teje desde el otro extremo del puente. El maestro Chacarúac, empieza el puente. Don Victoriano, el maestro Chacarúac, empieza el puente de su padre. ¡Suscríbete al canal! Terminada la labor, las autoridades locales son los primeros en cruzar los 28 metros de largo que tiene el puente. El cuarto día, las comunidades se reúnen para festejar con música y danza la renovación del puente. La renovación del Quezhuachaca es una oportunidad para que las cuatro comunidades de Quehue fortalezcan y revitalicen sus vínculos sociales y su identidad. Esta magnífica obra de ingeniería incaica se conserva gracias a las comunidades campesinas quechuas que habitan en su entorno y que mantienen vigentes los saberes, las prácticas y los rituales relacionados a su renovación. El puente Quezhuachaca representa, debido a su profundo significado cultural y religioso, la vigencia del enlace de las personas con su tierra y con su historia. Se trata de un valioso elemento del patrimonio cultural del Perú, que es preciso valorar y salvaguardar.